de noticias. Bienvenidas, Agustina. Vamos. Gracias, Carla. Bueno, vamos con la actualidad. Vamos a contarte las noticias que tenés que saber en esta jornada. Ayer hubo una reunión importante en el Ministerio de Trabajo. El tema es la inflación. El gobierno viene trabajando sobre este tema, viene preocupado, igual que toda la población, ¿no? Porque es un momento en el que las cosas están muy caras, verdaderamente muy caras, y se está deteriorando sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos que tenemos las familias argentinas. Por eso ayer hubo esta reunión en la que hubo un principio de acuerdo. Se reunieron en el Ministerio de Economía, también con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Por supuesto, Martín Guzmán, Ministro de Economía, con trabajadores y empresarios. Estuvo la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre otros empresarios, Daniel Funes de Rioja, es el titular de la UIA. Y también allí vemos la reunión, los sindicalistas, Daer, Acuña, el titular de UPCN, también estuvieron reunidos allí. Bueno, y firmaron un documento con cinco puntos para un principio de acuerdo, de intentar morigerar el impacto de la inflación en este momento en nuestro país. Hubo acuerdos sobre, por ejemplo, en primer lugar, comenzar una agenda de trabajo, distintas propuestas, ponerlas sobre la mesa para tratar de esto que les decíamos, de ir bajando el nivel de la inflación en nuestro país, y cómo hacer un equilibrio entre precios y salarios, porque estas mesas hacen eso, ¿no? O intentan, en definitiva, hacer eso, equilibrar precios y salarios. Hubo acuerdos sobre el deterioro del poder adquisitivo de los salarios en nuestro país, y la necesidad de la recomposición salarial. Así como ayer te contamos que habíamos anticipado antes de ayer, y ayer se confirmó que va a haber un bono para jubilados, bueno, se puso sobre esta mesa, aunque todavía no es anuncio oficial, la posibilidad de que también haya un bono para los trabajadores del sector privado, ¿eh? No solo para los trabajadores del Estado, que tal vez lo dé el Estado Nacional, y lo dé también para jubilados y pensionados, sino que se piense también en un bono, tal vez no lo darán todas las empresas, veremos qué alcance tiene, para el sector privado. Con el entendimiento justamente de que hay que recomponer el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Tal vez te estás preguntando, sí, pero yo soy monotributista, que es la realidad de muchas personas en nuestro país. Bueno, es otro tema que evidentemente es un desafío y hay también que atender muy sensiblemente, porque hay una porción muy importante de los que son trabajadores, pero que están bajo un régimen de monotributos, es decir, no tienen un empleador que les paga un salario y un sueldo a fin de mes. Es la realidad de muchos argentinos y es siempre un sector al que hay que salir a contener de alguna manera, porque no está alcanzado por las políticas sociales y tampoco por las paritarias, queda un poco ahí en el medio y es otro sector del que va a haber que ocuparse, también seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas. Bueno, acuerdo, primer acuerdo, volver a reunirse, por ejemplo, el 5 de abril la semana que viene, ya con proyectos concretos, que llevarán empresarios, sindicalistas, llevará el Estado también, para intentar frenar un poco la escalada de los precios, sobre todo de los insumos básicos, que necesitamos de la canasta básica de argentinos y argentinas. Así que, importante esta reunión que se dio en la jornada de ayer. Te contamos también que ayer se reunía a la Comisión de Trabajo para regular los salarios y la paritaria anual de las empleadas, lo decimos así porque mayoritariamente son empleadas, pero es los trabajadores de casas particulares. Me hicieron un montón de preguntas sobre este tema. Ayer hubo una primera reunión, comenzaron a hablar, no se resolvió directamente en la jornada de ayer, me comuniqué bien tarde con la gente del Ministerio de Trabajo. Se vuelven a reunir el próximo jueves, así que tal vez el próximo jueves tengamos ya novedades. La escala 2022 la tenés publicada en mi Instagram, arroba AgustinaDíazTV, para saber cuánto tenés que cobrar ahora, el mes que viene, que empieza hoy mismo, porque ya estamos en abril, no, este mes en realidad, cuánto tenés que cobrar este mes, lo tenés publicado ahí, arroba AgustinaDíazTV, si querés conocer la escala actual, hasta tanto se actualice. Una más, campaña antigripal, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Ciudad, explicó que lo van a hacer como hacen con la vacuna con el COVID, a través del sistema de turnos. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, explicó en conferencia de prensa esto. A partir de hoy ya está en funcionamiento, te podés anotar, y ya hoy se daban los primeros turnos, te vamos a poner ahí la dirección, ahí está, buenosaires.ar barra gripe, para que te des la vacuna antigripal. ¿Quiénes se la tienen que dar así a través de este sistema? A ver, corazón. ¿Mayores de 65 años? Sí. ¿Personas que tienen enfermedades que le dificultan o le impactan sobre su sistema inmunológico o que se consideran comorbilidades para las enfermedades respiratorias? Si formás parte de este grupo, vos lo sabés, porque seguramente año tras año te das la vacuna antigripal, y esto no depende de la edad que tengas. ¿Mayores de 65? 65, todos. ¿Mujeres embarazadas? Todas. ¿Bebés de entre 6 meses y 2 años? Todos. Y el resto de la población, en la medida que tu médico te diga que te la tenés que dar, a mí me parece una buena medida todos los años darle grandes y chicos la vacuna antigripal. En este momento, que no sé si lo viven en sus lugares de trabajo, en las escuelas de sus hijos, hay muchísima gripe dando vuelta a un montón de personas con fiebre. Bueno, de hecho nuestra compañera que también está con un estado gripal o algo así, que le mandamos un beso enorme a Maya. Bueno, nos pasa en todos los trabajos y en las escuelas es impresionante la cantidad de nenes que están con gripe. Y no es COVID, porque los hisopan y no es COVID, es gripe que se adelantó este año. Dijo Fernán Quiroz en esa conferencia de prensa. Este año vamos a ver eso, que los virus respiratorios crecen y se adelantan además. Vienen con más fuerza, claro, porque estuvieron de alguna manera compitiendo ahí con el COVID. Ahora el COVID que viene bajando les da un poquito más de lugar. Lamentablemente los virus funcionan así y se vuelven un poquito más potentes. Así que buenosaires.gov.ar barra gripe para que te anotes y te den un turno para que te puedas dar por calendario gratuito, por supuesto, para estos grupos en particular, porque es parte de las vacunas de calendario. La vacuna antigripal también. En un ratito les voy a contar todos los actos que hay mañana por los 40 años de la guerra de Malvinas, aquel 2 de abril de 1982, que la verdad no nos vamos a olvidar por todo lo que significó en aquel momento plena dictadura, el último intento que hacía la dictadura por quedarse en el poder y salió terriblemente, como fue con los cientos de muertos que hubo en la guerra de Malvinas. Vamos a hacer el ejercicio indispensable de la memoria y hay un montón de actividades. El lema de este año es Malvinas nos une. En un ratito te cuento todo. Gracias, Agustina, con esa claridad. Sí, muchísimas gracias.